En las últimas semanas se ha logrado observar la aparición de varios ejemplares de ballenas varadas en diferentes sectores de la franja costera en la provincia de Santa Helena. Los especialistas atribuyen la responsabilidad del inusual fenómeno a la contaminación que existe en los mares, la misma que es causada por los seres humanos. Y los pescadores, bueno, haciendo su labor, no es algo que ellos realizan quizás de manera intencional ni nada de eso, sino que puede darse el caso de que existe esta interacción. Actualmente también existen estudios de rutas migratorias y se están elaborando propuestas para quizás ver zonas de pesca que no afecten en este caso a mamíferos marinos. En varias ocasiones los cetáceos se varan en las orillas y los habitantes trabajan arduamente para rescatarlos y devolverlos al mar. Pero no en todas las ocasiones se corre con la misma suerte. La población de la ballena jorobada está aumentando mucho, que chocan con lanchas, que se quedan enredados en las redes de los barcos pesqueros. Entonces, lógicamente, hay mayor posibilidad de accidentes. Hay que ver las autoridades, creo que el Ministerio de Ambiente, que mantiene un informe o informes de los casos de varamientos. Hay que ver de qué especie se trata. En otros países, la actividad extraactivista de recursos naturales como combustibles fósiles producen grandes explosiones y esta es una de las causas para que las ballenas pierdan su sentido de orientación. En Ecuador, la probabilidad mayor es la contaminación causada por los plásticos que son consumidos por los enormes cetáceos, causa principal de su muerte. César Arizaga, Noticiero 1.